Llegó tu grupo Ay chiquita, orgullosa, traicionaste nuestro amor Cuando más yo te quería, te marchaste con otro Ay cerveza, cervecita, estoy tomando por ella Ay cerveza, cervecita, porque ella me traicionó Una copa de cerveza, por ti mujer Amigos, traigan cerveza Y una copa para olvidarla Es ingrata, me ha dejado Llorando por tu amor Amigos, traigan cerveza Y una copa para olvidarla Es ingrata, me ha dejado Llorando por tu amor ¿Cómo se dan los tibales? Buenas, Freddy Hey, 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 hey Ay chiquita, orgullosa, traicionaste nuestro amor Cuando más yo te quería, te marchaste con otro Ay cerveza, cervecita, estoy tomando por ella Ay cerveza, cervecita, porque ella me traicionó Amigos, traigan cerveza Y una copa para olvidarla Y una copa para olvidarla Llorando por tu amor Amigos, traigan cerveza Y una copa para olvidarla 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 ¿Para qué llorar? ¡Si puedes disfrutar! ¡Por fin mujer! ¡Por fin mujer! Te fuiste de mí cuando más te amé ¿Cómo olvidaré tus lindos ojos? Me decías que te quiero, sin embargo te marcaste Hoy no estoy enamorado, presiona si te vas ¡Así, así, 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 así! ¡Para qué llorar! ¡Para qué llorar! ¡Para qué llorar! ¡Si ella se fue, pa' qué llorar! ¡Por siempre! ¡Ahora! ¡Para qué llorar! ¡Para qué llorar! ¡Para qué llorar por ti, mujer y grasa Y habrá algún día, alguien que me haga de verdad ¡Adiós! Desde el corazón de América ¡Puede! ¡Angora! ¡Pres, pa! ¡Pres, pa! En el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los barcos son los testigos En el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los barcos son los testigos Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Como ven a la sede ¡Ei! 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 En el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los vasos testigos En el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los vasos testigos Ahora que ya es tarde, piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Dejar de quererme Adiós, adiós, adiós Desde el corazón de América Te canta ¡Alcuna! Lloré, 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 lloré Cuando te diste Quiero olvidar tu falso amor Que tanto adorré Sufrí, 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 sufrí Estando a tu lado Muy triste estoy Yo al pensar Que ya te perdí Llorarás, llorarás Aunque te siga amando Nunca más volveré A tu lado otra vez Llorarás, llorarás De los brazos de otro Hoy te falso amor Que nunca has amado ¿Qué dice? Darío Ayer Medosa Eje Lloré, 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 lloré Cuando te fuiste Quiero olvidar tu falso amor Que tanto adoré Que tanto adoré Sufrí, 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 sufrí Estando a tu lado Muy triste estoy Yo al pensar Que ya te perdí Llorarás, llorarás Aunque te siga amando Nunca más volveré A tu lado otra vez Llorarás, llorarás De los brazos de otro Que se falso amor Que nunca has amado Que nunca has amado Por ti mi amor Tomo la cerveza Con sabor Con sabor Llorarás, llorarás Aunque te siga amando Nunca más volveré A tu lado otra vez Llorarás, llorarás De los brazos de otro Ese falso amor Que nunca has amado Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Y como van a ser la gente Bailando Bailando Seguimos bailando Seguimos cantando Para América Llorarás, llorarás Con sabor Con sabor Llorarás, llorarás Yo pasé contigo Llorarás, llorarás Y por Angel Llorarás, llorarás Que nunca has amado De que estás en privado Y ayer vas un hijo Proto de otro hombre Que nunca has amado ¡Acorar! ¡Cuántas noches lindas Yo pasé contigo Cuántas noches lindas Yo pasé contigo Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Te casaste en privado Y ayer vas un hijo Proto de otro hombre Que nunca has amado Te casaste en privado Y ayer vas un hijo Proto de otro hombre Que nunca has amado Te casaste en privado Y ayer vas un hijo Proto de otro hombre Que nunca has amado Te casaste en privado Te casaste en privado Y ayer vas un hijo Proto de otro hombre Que nunca has amado Padre de todo el hombre Que nunca has amado O sea, en赴 Laaría nasa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Baila. Canta. Goal. 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 Nunca tuve suerte en el amor, siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición, ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Nunca tuve suerte en el amor, siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición, ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video!